Don Pedro Melo, un humilde campesino del municipio de Abregó, se quedó en su casa al cuidado de su hija, quien requiere de cuidados especiales, mientras su esposa María Ilma iba para Misa. Sin embargo, en uno de esos caminos se encontró con un caso infortunado. Mi señora que salió de la casa a las ocho y media de la mañana iba para Misa. Y saliendo por el camino, una piedra se rodó de la carretera y me la mató. Es que precisamente en la parte alta había una máquina amarilla pesada haciendo adecuaciones, la cual al remover la tierra generó el desprendimiento de piedras. Sí, ahí había una máquina, no sé de quién sería, no sé de quién sería la máquina, no sé más nada. El señor Pedro Melo queda ahora al cuidado de su hija y ante la falta de recursos requiere de ayuda, pues a pesar de las condiciones especiales de su hija, no ha podido acceder a beneficios ni cuidados de parte del sistema de salud. Qué felicidad fuera que hubiera unos recursos para mi hija, porque nunca he recibido nada. Familiares de la mujer fallecida aseguraron que la maquinaria llegó a hacer trabajos al sector de Gaira tras la gestión de un precandidato a la alcaldía de Ábrego, quien al parecer puso a algunos de sus colaboradores a gestionar para que su nombre no se viera involucrado en el asunto. Gracias. 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 Gracias.